A ver, Don Tierra, ¿qué le pasa? Bueno, doctor, me duele Ucrania, me duele Rusia, y me está empezando a doler China y Estados Unidos. No me diga. Me salieron unos barcos extraños en el estrecho de Taiwán. ¡Vaya! Me dan golpes de calor. Me estoy quedando sin bosque, la biodiversidad la tengo bajita y el mar lleno de plástico. Vale, vamos a hacer un tacto polar. No, no, ahí no. En el polo sur. Bueno, lo que usted tiene es un calentamiento global bastante salido de madre por la presencia de humanos. Son como una plaga, Doc. Das una vuelta y te sale medio millón. Tómese una de estas cada diez años y vuelva en un siglo a ver cómo sigue. Inteligencia artificial, ¿eh? Esto ayuda con los humanos. O acaba con ellos o los hace mejores. A usted le conviene cualquiera de las dos. ¡Genial!